Si lo negro lo hizo Dios, porque Cristo fue moreno Por eso canto fetejo yo aquí en Cambalache Negro Si lo negro lo hizo Dios, porque Cristo fue moreno Si lo negro lo hizo Dios, porque Cristo fue moreno Por eso bailo fetejo yo aquí en Cambalache Negro Por eso bailo fetejo yo aquí en Cambalache Negro A la Tengere, Tengere, que la Tengere, que la Tengere, que la Tengere, que la Tengere Si tú no me cumbres, mi negrita, yo te confiaré Si tú no me cumbres, mi negrita, yo te confiaré Si tú no me cumbres, mi negrita, yo te confiaré Si tú no me confies, mi alegrita, yo te confía en mi alegrita ¡Cámbalate, nero, nero! ¡Cámbalate! 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 ¡Cámbalate, nero, nero! ¡Cámbalate! ¡Cámbalate, nero, nero! ¡Cámbalate! ¡Cámbalate, nero, nero! ¡Cámbalate! ¡Cámbalate, nero, nero! ¡Cámbalate! Gracias.